Picasso lo dijo muy bien, no le tengo miedo a la muerte sino al avión. Más aún, hubo muchos temerosos que perdieron el miedo al avión después de sobrevivir a un desastre. Yo lo contraje como una infección incurable volando a medianoche de Miami a Nueva York en uno de los primeros aviones a reacción. El tiempo era perfecto y el avión parecía inmóvil en el cielo llevando a su lado esa estrella solitaria que acompaña siempre a los aviones buenos. Y yo la contemplaba por la ventanilla con la misma ternura con que Saint-Exupéry veía las fogatas del desierto desde su avión de aluminio. De pronto, en la lucidez de la vigilia, tuve conciencia de la imposibilidad física de que un avión se sostuviera en el aire y me juré que nunca volvería a volar. Lo cumplí durante 10 años hasta que la vida me enseñó que el verdadero temeroso del avión no es el que se niega a volar, sino el que aprende a volar con miedo. 23 de abril, Día del Idioma. Homenaje a Gabriel García Márquez. Señal Colombia. Sistema de Medios Públicos.